hola chupers carlos bienvenido a otro vídeo es el de la tercera semana de tweaks así que vamos a enseñarle un poco de los tweaks que para nosotros nos han parecido un poco más destacados de los demás así que vamos a enseñarle que vídeos tenemos para ustedes así que vamos con la intro bueno chicos empezamos con el primer tweak el primer tweak que les voy a enseñar hoy va a ser un tweak que se llama password pilot que es este de aquí que tendremos descargarlo de la repo de charlotte sólo lo encontraremos aquí en esta repo y en la de big boss también así que lo descargamos y les voy a enseñar qué es lo que hace perdón este tweak no les ha pasado alguna vez que tienen que descargar aplicaciones del app store y pues siempre tienen que poner la password repetidamente siempre que cada vez quieran descargar una aplicación bueno pues ustedes se van en ajustes le creará un iconos en ajustes y entonces pues entran aquí y ponen su password del app store normalmente la ponen ahí y la está no hace nada más salen y pues digamos que ese tweak ya le reconocerá lo que es la password en el app store le voy a hacer un ejemplo por ejemplo vamos a buscar cualquier aplicación para ver si funciona entonces vamos a ver no sé este juego me llama la atención vale pues le voy a dar install se supone que debería poner mi password pero le doy simplemente a ok y ya está sin tener que escribir la password 35 mil veces así que se instalará y listo así de sencillo chicos un tweak bastante útil y sencillo pero que no va a orar un poco de aburrimiento a la hora de poner la contraseña en nuestro en nuestra app store bueno vamos por el siguiente tweak bueno chicos el segundo tweak que le voy a enseñar hoy es para todos los amantes de de los que les gustan descargar cosas de safari o de internet bueno pues en este caso de safari por ejemplo muchas veces les ha pasado que quieren descargar algo y pero no tienen vuestra vuestra laptop a mano o vuestro pc y pues andan en la calle pero bueno pues quieren descargarlo pero no pueden pues bueno con este tweak que es muy sencillo se llama safari downloader en habler ese es aquí entonces pues con este tweak que nosotros podemos descargar archivos de desde safari desde nuestro mismo iphone por ejemplo yo soy un amante de los juegos así que me gusta mucho descargar juegos y jugarlos con mis emuladores entonces pues yo lo que suelo hacer cuando no puedo acceder a mi laptop pues entro en una página un room por ejemplo les voy a enseñar para que vean cómo funciona entonces pues bueno en el caso por ejemplo que yo quiero descargar un juego no se voy ahí voy a estar trabajando y voy a dejar descargando un juego pues bueno pues mira voy a ir aquí fichero rooms entonces voy a lo que es playstation psp y pues por ejemplo vamos a ver los 25 más descargados y pues me veo que me gusta mortal kombat 62 megas bueno pesadito mortal kombat vale entonces claro y ahora pues tendría que ir a mi ordenador y verlo y descargarlo desde mi ordenador en cambio si nosotros le damos a descargar ahora ahí pone descargando entonces para poder ver esto la descarga simplemente se van aquí donde pone donde está el libro lo tienen presionado y aquí pues pueden ver cómo está descargándose nuestro mortal kombat y bueno pues una vez finalizado lo que haré pues podré podré manejarlo desde el file lo pondré en la carpeta que corresponde y pues algo a abrir el conmemorador y no necesitaré nada de laptop ni nada por el estilo para este clic nos vamos así ya como siempre esperamos que carga como muchos dicen que piense entonces pues safari pues aquí está está desde la repo de beatbox y también la tenemos en la repo de creo que es de acuario iphone parece ser sí también de acuario así que espero que este clic haya servido chicos muy útil y bueno pues cuando ya tienen un apuro ya saben vamos por el siguiente el tercer clic que le voy a enseñar se llama no blur que es este de aquí vamos a ver si está ese de aquí no blur este clic lo que hace es que nos pone digamos invisible lo que vendría a ser cuando vamos a desbloquear el con el ponemos el código de para desbloquear el el no screen pues no pone transparente esta parte entre más cosillas también creo que tiene vamos a ver si tiene como el dark mode también la versión de noche y ya está no tiene nada más no bueno es bastante bonito porque la verdad queda chulo cuando cuando se ve así porque como saben ustedes cuando van a desbloquear el el lock screen pues se ve como gris o dependiendo del color que tenga pues se ve un poco mal ahora a mí se me ve negro pero bueno vamos a intentar que se vea porque acabo de ponerla el wallpaper ahora se verán bien y se vea así se ve espectacular se ve bonito la verdad pues ya pues se desbloquean y listo bueno vamos con el siguiente al proyecto momento 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 jajaja esto lo vamos a descargar desde sí ya obviamente y le voy a enseñar de dónde se me estaba olvidando jajaja bueno está en la repos de insanely pero también lo tienen parece que es en en mi box también tienen sí sí también está en mi box así que pues usted eligen ahora sí que vamos por el siguiente amigos y pues este último tuit que le voy a enseñar se llama open notifier ese tuit que lo que nos hace es poner como notificaciones por aquí encima de la barra de estado si ustedes se fijan al lado de la batería de 100% aquí tengo como un icono que vendría a ser que tengo el en silencio yo lo desactivo pues como pueden ver se va si lo activo se pone vale aquí podemos poner todo todo tipo de como podrá decir de avisos como por ejemplo tanto de ajustes como de aplicaciones de aplicaciones por ejemplo cual del airplay yo puse que que salga el airplay aquí también pues hay un montón la verdad un montón de de cosas que se puede poner a que ahora le voy a enseñar pues nos vamos a silla y pues aquí lo tenemos lo podemos descargar desde la repos de insanely así que tiene que ser open notifier ttus no el nombre normal porque este es para la aves 5 o sea no lo van a instalar porque si no le va a dar problemas una vez instalado nos vamos a ajustes y nos vamos aquí open notifier pues aquí pues tenemos lo que son lo general vale para el email el silent mode icon el modo de silencio modo de vibración como pueden ver aparece ahí pero no me gusta mucho el airplay, alarm, bluetooth, bueno esto es lo normal después aquí abajo tenemos apps entonces bueno vamos a apps por ejemplo yo tengo en hable el facebook y los mensajes porque si no tampoco voy a poner 30 apps porque si no la barra de estado se va a parecer una fiesta de David Guetta ¿me entienden? así que si no que sistema de aplicación bueno aquí pues tenemos toda la aplicación que y también tenemos silla de aplicaciones también bueno juegos y todo todo tipo de aplicación que tenemos en el teléfono salen aquí entonces nosotros podemos elegir la verdad que está bastante bien ese tweak lo que si lo veo un poco así no sé como que no encaja de todo con un iPhone pero bueno pues a quien le gusta pues adelante y a disfrutarlo bueno chicos con este vídeo vamos a acabar ya con ese tweak vamos a acabar ya ese vídeo y bueno pues espero que le hayan gustado estos tweaks ya saben pueden encontrarlos también en nuestro blog de Chopper Quedados ahí con toda la información si pues alguna cosa no le ha quedado claro así que chicos espero que le haya gustado ese vídeo denle manito arriba por favor y bueno pues si les gustó el canal para los que acaban de entrar en nuestro canal pues espero que les guste y que se suscriban a Chopper Quedados nos vemos en el próximo vídeo yo soy Sir Black y es Chopper Quedados Bye Bye ¡Chau!